Gracias, buenas tardes. La propuesta vuelve a tomar curso en el Congreso, aunque parremeístas y leonelistas piden que esto se haga luego de que se han elegido los candidatos para las elecciones del año 2020 debido a que alertan a ya prestos reeleccionistas. Y ellos saben que nosotros no confiamos tampoco en este tema. Ellos lo saben que no confiamos. ¿Por qué no confiamos? Porque sabemos que hay un propósito ulterior. No se le debe temer al curco de que puede meterse ahí la reelección, porque la reelección no es pecaminosa siempre y cuando se haga sobre la base de lo que ella misma dice, cómo modificarla. El grupo que apuesta a una reelección del presidente no puede mezclar una cosa con la otra. Estamos de acuerdo en que se unifiquen las elecciones. Sin embargo, dadelistas procuran que la reforma sea inmediata, mientras el PRD alerta que de no hacerse el tema terminaría en el Tribunal Constitucional debido a que los actores electos tendrán que entregar cuatro meses antes. Se le están vulnerando unos derechos que ellos adquirieron cuando fueron electos en las elecciones del 16. Por eso nosotros reiteramos la necesidad de que las elecciones se puedan unificar a través de una reforma constitucional. Es una aspiración de todos los colores que hay en el Congreso Nacional. Los consultados sostienen que su mayor preocupación, además de los costos, es que luego de los procesos internos de los partidos, la Junta tendrá que abocarse en dos procesos, el municipal el 16 de febrero y el congresual y presidencial el 17 de mayo del 2020. Retorno con ustedes.